Dimos a conocer una verdad que se destapó como una olla a vapor así, pero aquí no acaba la cosa, segunda parte. Exactamente, vamos a poner en contexto a nuestros televidentes. La semana pasada tuvimos a uno de sus protagonistas, el vocalista de Cabras, cuando denuncia que mientras viajaba por una carretera hacia Barranquilla para presentarse en el carnaval, le llegan unos captures, unos pantallazos y unos textos, unos mensajes de voz, donde le hablaban sobre la infidelidad de su esposa con el acordeonero del mismo grupo, que además es su gran amigo. Que iba en el mismo bus, sentado tres puestos o cuatro puestos más arriba. Pues mis amores, él nos contó todo, 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 que su mujer se le hacía infiel con su mejor amigo, que el dolor estaba viviendo, que iba a pasar con su relación, cómo se enteró, que le llegaron mensajes misteriosos, que no supo quién se los mandó, o que se lió con, obviamente, buscó a la novia del nene, todo eso lo habló él en la red hace ocho días. Pues, como aquí nos gusta el cómo, cuándo, el por qué y el en dónde, tenemos la segunda parte. Y les tengo este Abrebocas con el nene Carrasca. ¡Oye! La traición. ¿Tú traicionas a un hermano? No, lo que pasa es que hermandad no había. Nosotros dejamos de ser buenos amigos a ser compañeros de trabajo ahora. Si es que si ya él se montaba al bus y si él saludaba, me saludaba a mí, eran... O sea, como en un año, como tres veces. Hermandad sí hubo hace diez años atrás. Hermandad sí hubo hace siete años atrás. Pero ya como que cuando empieza el ambiente musical, yo siempre digo que, pues, diciéndolo así, literalmente hablando, el que no conoce a Dios, cuando lo ve se asusta y uno empieza a experimentar otro tipo de cosas. ¿Usted qué me hablo? Espérate un momentico. Hay que pasar a la valla. Ok, perfecto. No, si es que hermandad se había acabado hace un año, entonces yo con muchísimo gusto me lo voy a meter a la cama a tu mujer, porque la hermandad ya se acabó hace un año. Mari, espera. ¿De quién estamos hablando? ¡Venco, espera! Aguanta el viaje. Tú sabes cómo soy yo de recta, directa y pasional con estos temas, franquizos, o no, porque a mí me hierve la sangre. Mari, pero es que de pronto te estalla esa sangre con lo que vas a ver ahorita. ¿Qué? Espérate. Oiga, lo que estamos aquí entonces descubriendo es una rivalidad profesional. Profesional y por eso tienes que irte a acostar con la mujer. No entiendo. O sea, que no, pues qué profesionalismo, pues. ¿Por qué no se dedican a otra profesión? De pronto van a trabajar y con gente administrar a una mujer. Pero calma, que el tsunami apenas viene. Pero chicos, yo, yo, Carlos Vargas, quiero saber por qué hizo lo que hizo. Dejémosle escuchar que uno también tiene derecho a saberlo. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué bebé o nené más bien? A ver, a ver. Tú de pronto te estás preguntando, ¿ella te llamó? Sí, ella me llamó en el transcurso de las entrevistas. Y por eso le dije, yo te apoyo con lo que tú vas a decir. Yo te apoyo con lo que tú vas a decir. Porque es que la dolía a ella también con lo que escuchó. Vea, esto, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo he visto gente, carada ahí está. Yo me he perdido muy bien. Mucha pena. No, yo no puedo con Francisco. Y no es carne. Él es de carne, hueso y siente. Es de carne. Él es carne. Es de carne y él es carne. Perfecto. Entonces, vaya y haga todo lo que se le dé la gana. Así está en contra de cualquier ética, moral, de educación, de lo que sea. Así se lleve por delante un matrimonio. Así usted quede como un zapato en frente a toda Colombia. Porque es que como yo soy humano y la carne es carne, vea, yo no ayudo nada más descarado. No, Mari, no me pico. Hay que abonarle a este caballero que está siendo sincero. De acuerdo. Me da mucha pena consigo mirando. Pero la sinceridad no exime el hecho de que haya sido un atrevido y se haya metido con la mujer de su amigo. Que ya no eran amigos. Puede que ya no tuvieran. Esperen un momento. Puede que ya no tuvieran la intimidad que han tenido siempre. Sin embargo, oye, una mujer casada, siendo amigo o no siendo amigo, se respeta. ¿Qué es eso? A ver, a ver. Esta es una historia que no se ha revelado aún. Y hierve la sangre, amigo. De todos, que hay muchas aristas, que esas aristas son filosas, pero que además usted apenas está en el abrebocos. Ransolano, te voy a hacer una pregunta. Porque, como el tipo es sincero, dime, Marimena. Te voy a hacer una pregunta. Si este señor, el nene, tuviera una mujer y la mujer le pega a los cachos y le dice, anda papi, pero sabes que es como carne es carne. Es decir, la justificaría a ella con esa excusa en frente de él. Mariméndez, todo eso se lo preguntamos a él. Porque aquí no dejamos tópicos que no tocáramos. Pero vamos por parte, Marimena, que te me estás adelantando. Y me da susto que como una olla a presión te me reviente. Salven ese corazón que con los que vienen comienza el hervidero. Y tú, calvado, que tampoco dejas. Bueno, ella, así como era Yader mi amigo, o lo es, que le pido disculpas y esto que voy a decir, se lo digo, no es para justificar mi error, pero yo voy a... Ella en ese momento se empezó a convertir mi amiga en esta situación, ¿sí me entiendes? Bueno, ¿qué pasaba? Así como Yader, pues en sus momentos yo, él contaba sus cosas, de pronto uno de los errores más grandes de ella y mío fue como convertirnos en amigos en ese momento, ¿sí ves? Cuando empezó, pues hasta cierto punto, hasta cierto tiempo. Y pues entonces empezaron a haber pequeñas píldoras, diría uno, ¿sí me entiendes? De cómo estás, cómo estás vestido, tal. De pronto esas cosas ella no las vivía con Yader, no sé, ¿sí me entiendes? Y pues yo, yo, yo era uno de los que decía, pues, bueno, no, bien, chévere, mira, mira esto, pues, no, esta ropa, esto. Y pues sí, cometimos un error, pero tampoco, pienso que no debe de ser señalada por ese error. Y pues entonces ella me contaba sus, como quien dice, sus intimidades de sus situaciones. Y al mismo tiempo, cuando ella me las contaba, yo aconsejaba a Yader, se los digo sinceramente. Y pues se los digo públicamente, Yader no puede decir que yo no lo aconsejé muchísimas veces cuando ella a mí me decía, este, nene, tengo esta situación, me está pasando esto, aconseja a Yader, y yo era uno de los amigos en ese entonces, porque yo sé que ahora no me considera su amigo, o yo sé que sí me considera, pero entiendo que está dolido. Yo era uno de los amigos que llegaba donde él y le decía, joda viejo Yader, ven acá, yo te voy a decir algo. Tú tienes un problema, y ese problema tienes que saberlo, manejar. ¿Cuál es el problema? Ah, bueno, consejero, consejero, yo vamos a ver cuál es el problema. Yo veo una persona tan relajada, tan tranquila, creo que él no ha medido, no se ha dado cuenta de las consecuencias de sus actos, pero eso, en últimas, me está dando a mí también como una serenidad para poder comentar, Mari, tranquila. No, yo no puedo decirlo. Mire, yo creo que si las ha medido, sino que él tiene una actitud retadora, y a la defensiva que tiene toda la razón para justificar su forma de manejar la situación. Ah, no, yo sé que Mari me está haciendo así, pero, pero entonces, hijo, yo le creería al nene siendo abogado del diablo, cuando él al principio puede que aceptara la coquetería, porque uno se da cuenta cuando uno lo coquetea, mi amor, y carne es carne, pero, 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 pero sí le creería al nene cuando dijo que trató de solucionar las vainas contándole, diciéndole como amigo qué podría ser bueno para la relación. Si el, si, 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 ya le doy para los bolas. Si ya le doy para los bolas, entonces, bueno, tranquilo, yo me acuesto con tu mujer, ya que tú no paraste bola. Y por qué no si la otra vio, y el problema de la otra por no contar y decirles que no me gusta cómo lo haces, no me gusta que tienes malo. A ver, 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 a ver. No es por el sobaco ni salió, ni nació ayer, mi amor, déjate de vaina. Uno sabe perfectamente cuando lo están coqueteando, uno va a meterse en la cama, déjate de vaina. Mari, tranquila. Pero, ¿cómo me puedes pedir que esté tranquila cuando este señor está tratando de justificar lo injustificable? Perfecto, yo le conté a Yader, yo le dije a Yader, pero como Yader no me paró bolas, entonces yo fui y me la acosté con la mujer. Espérate un momentico, porque es que lo que acaba de decir era que él le había contado a Yader que había un problema. ¿De qué problema están hablando? Ay, sí, yo quiero saber. Muestre. Espero que esto no le vaya a afectar a lo que yo iba a decir, pero es así. Yo sé que muchos amigos de los que lo están apoyando en estos momentos lo saben. Porque como decimos por aquí, la chercha, la mamadera de gallo de los amigos era que Yader era el ídolo porque era el mujeriego y el no sé qué y no sabían cómo se soportaba ni ese, como quien dice, ese cuadro. Entonces él decía, tú no tienes por qué llegar a tu casa a hacer lo que haces como lo haces, lo estás haciendo con tu mujer. ¿Sí me entiendes? Y pues los digo, Yader, en estos momentos hay que hablar de honestidad. Y para uno referirse a uno a las cámaras tiene que ser uno honesto con uno mismo. ¿Sí me entiendes? Hay que aprender a ser honesto con uno mismo y pues había maltrato. Y en estos momentos la que puede comprobar eso es ella. Y así ella mañana más tarde sale a decirlo, créeme que cuenta con mi apoyo. Porque ella tiene grabaciones, tiene esto y yo le decía a Yader, tienes que pensar en el grupo. Tienes que pensar en el grupo porque es que tú le das un mal golpe. Así como yo la he visto, porque la llegué a ver, tú le das un mal golpe y ella mañana más tarde, la familia o lo que sea, presentan eso y te denuncian y acabas la carrera de cabras. Ella hubo un momento que llegó pues, me llamó y te comentó una situación así de rapidez que mira cómo estoy, y yo cogí inmediatamente, pues hicimos como pudimos y se fue para Montería. Porque uno de los casos de Yader era que me parecía a mí un grave error también. Era las malas palabras, no sé qué, y te vas de la casa y chacha. Y a ella le tocaba y yo sé que ella lo sabe y la familia sabe que es así. Si me entiendes, entonces ahí era donde a mí me entraba como la inquietud de hombre, de que ella está mal, de preocuparme por ella y de también la inquietud de mi grupo. Porque muchos de mis amigos lo aconsejaban y yo sé que muchos de los amigos que en estos momentos, yo sé que Yader se merece ese apoyo porque se lo merece. O sea, muchos de los amigos saben del estilo de vida que ella le daba. Es que el bullying que le hacían a ella, que era una de las cosas que yo no compartía, y te lo digo sinceramente porque allá había un sentimiento, era montársela Yader con las peladas que de pronto se veía por ahí en Barranquilla, en un lado y tal, entonces hasta Campillo sabe que es así, el otro acordonero que es Cherchero. Uy, mira, la fulanita de tal de no sé qué, la de no sé qué. Y empezaban los amigos con la risita y la pobre muchacha ya sentada mamándose el cable como quien dice, y eso era risa. Y a mí había momentos, yo sí, no te puedo negar que me reía, pero había momentos que yo como ya estaba ese sentimiento, le decía, tú cómo te soportas esa maric***a ahí, cómo te la soportas. Había momentos en que yo le decía, ya me confesó a mí muchísimas cosas, como ya yo tenía mi pecado encima, yo le dije, ábrete, huye el burro, busca otra persona, si es que tú eres una pelada bonita, que te mantenga con tus dos hijos, que eso va ahí. Eso es lo que hay. Yo te aseguro que a Yader no le preguntaron, bueno, Yanni, ¿por qué te pegó cacho? Y él no va a decir, no, era porque yo la cogí a trompa, no, era porque yo no sé qué, y eso pasaba, y la única que tiene prueba es ella. Ahora, falta ver si ellos quieren volver. En estos momentos, Yader, tiene que reconocer, qué hombre que le pegaba, si es que eso no es mentira. Los mismos amigos que lo están apoyando lo saben. ¿Qué? ¿Qué? ¿Yader le pegaba a la mujer? ¿Según el nene? Yo, no, pero, 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 ahí yo ya entendí también la posición del nene con la mujer, con la exmujer de Yader. Sí, 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 una cosita rapidita. ¿Por qué yo? Porque es que ella buscó refugio en un amigo, pero el man también, esta vez que bajaba la vaina, y el man se fue tragando a la nena, y empezó a funcionar las vainas, y ya de cinco años lo mismo. Que esta mujer no quiso abrirse de la casa, porque no había encontrado un man que le pudiera mantener los hijos, así como dijo el nene, no es la respuesta, pero, bueno, ahí está, esto me aterra, me aterra. Realmente estamos ante una nueva revelación, que sí que le da un giro a esta historia. Listo, hay maltrato, ¿sabes una cosa, Yader? Yo te dejo, porque tú me estás maltratando a mí. Y no solo te dejo, también te denuncio, porque tú me estás maltratando a mí. Y maltratarme a mí quiere decir maltratar a mis hijos también, pero no, yo me voy a quedar como una santa paloma, y mientras tanto lo que voy a hacer para sopesar ese maltrato es acostarme con tu mejor amigo. No, Mari, bueno, aquí lo que ya tenemos que hacer un paréntesis, porque ya necesitamos hablar con esta tercera parte, la hemos estado llamándola, la hemos estado buscando. En un comienzo daba la sensación de que quería dar unas declaraciones, pero se ha perdido nuevamente. Sí necesitamos esa versión, porque ya con las dos declaraciones, no solamente que está quedando muy mal ella, sino que ya hay una denuncia adicional, es necesaria escuchar esta voz, la voz de la mujer. Esto es muy grave. Esto es muy grave, Mari, y yo te voy a pedir que respires profundo. No, jamás. Perdón. Ninguna de las dos. Ninguna falta es justificable. Así es. A mí en este caso sí. Mari, 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 te voy a pedir que respires profundo. Porque el nene te mandó una pregunta a ti, quiero que lees las respuestas. ¿Qué es peor? No sé si Mari o todos los amigos allá que les mando un saludo, ¿qué es peor de lo que un hombre infiel o una persona que le esté pegando a las mujeres? ¿Qué es peor delito? Yo me hago esa pregunta. Mari, la respuesta. La pregunta que tú te haces es esa cuenta de qué, de justificar lo que tú hiciste. Peor es traicionarse a uno mismo, a sus valores y al amigo que te está dando de comer también. Peor que cualquier otra cosa es serse infiel a uno mismo, y eso es lo que tú estás haciendo, y eso fue lo que tú hiciste. ¿Y cómo te atreves tú a hacerme esa pregunta con Jesucristo atrás tuyo? Ay, Mari, es un paro. A ver, a ver, no me están a Dios. A ver, no, yo lo que iba a decir básicamente es que en efecto ninguna de las dos cosas son comparables y no se pueden sopesar, no se puede decir que uno es más importante y más grave que la otra. Sí, de acuerdo. Hay, pero ojo, ojo, que yo creo que al país sí le tiene que estar quedando claro. Estas relaciones que comienzan de consejeros, de no sé qué, en pleito de marido y mujer nadie se debe meter, dicen por ahí, pero cuando hay una demanda, cuando hay una agresión física, ya el lío no es entre un marido y una mujer, es un problema social. Es correcto. Y ojo que la ley obliga a que se denuncie a todo, a que denuncie el que está al lado y el que ha sido testigo. El que sabe tiene que abrir la boca. No, espere, yo estoy viendo a un tipo honesto, que bien o mal hizo las cosas socialmente, porque para la sociedad eso está mal. A mí no me parece nada malo, el tipo fue honesto, el tipo, la vieja lo buscó, empezó a ayudarle como consejo, se tragaron y él la vio vulnerable y la vio una mujer que necesitaba protección y él estaba ahí también vulnerable y le debe gustar mucho a la mujer porque es guaricho y perruncho y eran amigos, mi amor, se le dijo, no, no huele, no es que a mí me gustan así, no los huele, mi amor. Entonces, obviamente, yo estoy clarísimo que este man, pues, la situación se fue volviendo más afectiva y ella encontró en él lo que Jader no le daba. ¿En qué momento el nene cruzó el límite, mi nene? De la amistad. De la amistad a la relación. Es que hay un límite, es que existe un límite, el límite lo impone es la moral, es decir, lo que María está diciendo. La moral es un invento, una construcción social para evitar esas cosas, pero él sabe en qué momento cruzó el límite, mira. El límite se pasa cuando ya yo la vi vulnerable y cuando ya yo estoy también en otras situaciones y dijimos, yo, yo dije, bueno, ven acá, o es que yo te gusto, tú me gustas. Así de sencillo y pues ahí empezó, ahí empezó todo, ahí empezó todo porque ella llorando, es que me decía, pues, que yo por qué me metí aquí y yo sé que muchas de las personas llegaban y entonces, no, que consigue este otro, que no sé qué, que no sé qué más. Es que yo soy de los que piensan que suene a cinismo o no sé, que si no hubiese pasado conmigo, pues eso estuviese, este, es un error grande, pero eso estaba a punto de pasar porque es que el hombre es el que daña a la mujer muchas veces, mi hermano, y es así. El hombre es el que daña a la mujer. Nosotros cuando estamos en la música nos creemos los boys, para no decir la otra palabra. Ahora, si ves, entonces, pues, la mujer necesita de atención y cuando por lo menos ya llegaba a la casa, que él sabe que es así, llegaba a la casa, ella necesitaba otro tipo de atención, pues el cine, que porque es que nosotros tenemos un problema, y me incluyo, de que a la de la calle cogemos y la atendemos lo más sabroso del mundo y la de la casa la tenemos como un fogón más, como un objeto más, la tenemos como una silla más, y llegamos y hazme el almuerzo que yo me tengo que ir. Y ahí es donde empezaron las situaciones de que lo que ella de pronto no pasaba allá, las vivía conmigo, de que de un pequeño plan de comida, de un pequeño plan de no sé, y ahí empezó todo, y créeme que lo digo, o sea, esto no es para yo estarme justificando, ni mucho menos, y pido disculpas, pido perdón, porque es un error, pero por todo lo que les estoy contando, el error de ella, esto no fue de ella y mío, esto también incluye a Yadre, esto fue un error de los tres, que sí, queríamos parar y todo, pero era una relación así como lo estaban viendo, de que, ¿qué vas a hacer? Y yo pues obviamente muy reacio a muchísimas situaciones, ¿por qué? Porque obviamente con el pecado encima, ¿qué vas a hacer? Y yo, no, nada, no sé qué, es que entre otras te digo algo, en el tiempo que habíamos hablado, yo le tenía ese cariño de amistad, pero ya la cuestión pasó a otro extremo, a otro extremo cuando ya yo empecé, porque yo he tenido muchas situaciones sentimentales de ires y venires, como de altos y bajos, entonces pues ella, ella me apoyaba, ella una cosa y a la otra, y yo dije, hombre, yo en esta mujer, donde no fuera mujer de Yadre, ¿sí me entiendes? Ya pues, ya yo me lo hubiese llevado hace rato, te lo digo sinceramente y lo sostengo, ahora, no queriendo decir que las relaciones que yo haya tenido con las otras personas, que les hice muchísimo daño, porque fue daño, y fue un daño causado por esa relación que yo tenía con ella, porque yo no sabía qué hacer en su momento, yo me sentía con sentimiento de culpa, yo me sentía, son muchas situaciones que a mí se me presentaban, que espero me entiendan porque soy ser humano, realmente, ahí hablan de cinco años, pero nosotros empezamos, pues ya así como, 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 como diría uno así, como, como, ¿qué? dos años y medio, tres años podía ser, pues que ya uno como que con la firmeza de lo que ya se sabe, que se sentía de que había algo fuerte, de que había algo fuerte, y pues sí, como dos años y medio, tres años y medio, si no estoy mal, pues, porque como te digo, eran situaciones mediáticas que pasaban en su momento, y después desaparecíamos, después venía, después, mira, no, yo no puedo decir que no había un sentimiento, o sea, decir yo en estos momentos que no había un sentimiento sería mentir, era una situación que obviamente con mi remordimiento, que hasta Ani sabe que yo tomaba pastillas para dormir, y desaparecerme de toda la situación, uno volvía y caía, si me entiendes, porque es que sentíamos cosas que de pronto no podíamos sentir en otro lado, si es que eso es apenas lógico, o sea, es que el que tenga la oportunidad de conocer a Ani sabe que, que, encima, lo que sea, pero el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, una mujer bonita, busquen las redes sociales, que no sé si la cerro para que vean, y te aseguro que una de las cosas que más le está mortificando a Ani es esa, porque es que él dirá, no es que yo ahora sí cambie, pero es que eso ya viene de atrás, ¿sí me entiendo? Estoy de acuerdo con el nene, mi amor, por, sí señor, por una cosa, es muy cierto que cuando se casan, con las mujeres de la casa, ya no las sacan a cine, ya no las tratan igual, ya no pasa lo mismo, y ahí, ya no las concientes, y ustedes lo saben, porque yo voy a ser franco, se ha pasado hasta en mi casa, yo escuché la quejada de mi mamá diciendo, cuando era monedón me sacaba a cine, ahora yo no hace nada, ay, mi amor, es que ahí, y si aterran que venga otro a atenderle a la mujer, no sean atrevidos, también tiene todo el derecho de ella, de buscar el sentimiento, de buscar la satisfacción y el placer carnal, como dice él, con otras personas que no se nos están generando. Tienes toda la razón, y que esto sea precisamente un llamado, para que tanto los esposos como las mujeres se despierten, y de verdad cada uno vuelva a enamorarse de cada uno, pero recuerden que esto no pasa, simplemente de una manera natural, hay que tomar la decisión todos los días de amar a su pareja. Pero venga muchachos, esto es un triángulo amoroso, no se nos puede olvidar, no solamente es algo genital y sexual, este muchacho tiene un sentimiento por esta niña, ya lo sabemos de ya del que lo vimos hace ocho días, conmovido, llorando, a quien también le mandamos un saludo muy especial, o yo en particular, porque supongo y sé del dolor que puede estar sintiendo, pero aquí ya este nene Carrascal también ha ido cogiendo otro tono al hablar de ella, y el por qué cayó digamos pues en estas redes, en ese triángulo, de labor, en este triángulo, que se convirtió, fue en un círculo vicioso, seguimos con toda la historia del grupo Cabras, que es un grupo de vallenato, del vallenato como joven, nuevo, alegre, que ha vivido pues una situación bastante complicada, que ya desde la semana pasada empezamos a mostrarles a ustedes, que fue el hecho de la infidelidad, entre la esposa del vocalista, y el acordeonero del grupo, su mejor amigo, ya escuchamos al vocalista la semana pasada, nos conmovió profundamente, y hoy estamos en la segunda versión, estamos escuchando al implicado, al acordeonista, a la persona, acordeonero, acordeonista, se puede decir también, a la persona acusada de esta infidelidad, que en efecto pues durante ya el primer bloque, aceptó su culpa, muchas revelaciones hizo, además de esta, pero bueno, yo tengo una duda para continuar con eso, ellos iban en un bus, claro, un pueblo que había tocado a Barranquilla, el nene iba adelante en el conductor, y ahí le llega el mensaje, a Jader de la infidelidad, pero mi pregunta es, imposible que no, o la que me asalta, levanto las manos y te digo, soy sudado y todo mi amor, lo que me asalta en este instante es, ay, quien le envió todas esas pruebas, a Jader, cuéntamelo, te vas a quedar con la parte estudio, de una sola pieza, cállate, mira, a ver, me llegan, unos captures, me llega un video, me llega la información, que era con, con ese, compañero del grupo, hermano, de tantos años, él iba en la parte de delante del bus, yo iba atrás, a mí me cogen el teléfono, en la, en la, en el bus, en el bus, y pues lo digo, y no es con ánimo de acusarlo, ni mucho menos, no es con ánimo de acusarlo, ni mucho menos, pues, yo tengo tres personas, en las que yo les prestaba mi celular, en el bus, porque yo manejaba la cuenta, Grupo Cabras ahí, por ese hackeo de celular, que me parece una irresponsabilidad, muy grande, y yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias, se los digo, este, me pareció, yo hice mucho daño, porque imagínate, uno como hombre, ahí habían conversaciones, con un poco de mujeres, y allí va a comenzar una relación, a esa relación, me la derrumbaron, que esa persona está pasando, está pasando malos momentos, está pasando malos momentos, y el teléfono mío fue cogido desbloqueado, entonces, ¿dónde está la lealtad? Porque esto se pudo haber manejado de otro modo, si a lealtad vamos, a mí me cogieron el teléfono, fue en el bus, yo sé quién es, sino que yo esto lo estoy organizando, con mis abogados y todo, y fui traicionado, fui traicionado por una persona, que andaba conmigo, y que metía, metía, que yo, mejor dicho, y obviamente, ya en su afán, en su afán de buscar respuestas, de buscar, y lo entiendo, porque de pronto, ya le estaban tirando, como quien dice, hay pilas que el nene, pero yo sé que este es un objetivo creado, estoy casi seguro, y ustedes más adelante se darán cuenta, ustedes más adelante se darán cuenta, pues no sé, no sé, algún interés creado, algún interés no creado, pues obviamente, hay a ver, queriéndole decir, sus amigos, de que se la sea con el nene, pero lo que más me duele, es que yo soy el nene Carrascal, en el bus, y yo sé, que a muchos, de a todos, nunca les di la espalda, porque debieron, el que lo haya acogido, que yo, se enterarán después, debió haberme llamado, un nene, mira, estás haciendo esto, esto es lo que estás haciendo, yo debí de haber agachado mi cabeza, así lo reconozco, y ahí yo hubiese tomado la decisión, y no hubiésemos vuelto todo esto, un show mediático, porque venían los millones, o porque no venían los millones, o lo que sea, porque te lo aseguro, que ya muchos estarán pensando, uy, no teníamos plata, para hacer un video, no teníamos no sé qué, vamos a aprovecharnos de esta vaina, y huevito, perdón, para que se dispare la canción, si me entiendes, entonces pues, pero esto se maneja así, pero espérenme, Tene Caracal, que es lo que estás diciendo, es que vos, cuántas mujeres manejas, yo te contesto, es que ahí tiene, que una que le hizo daño a la otra, y la otra, yo voy en cuatro en la cabeza, antes de que Mario, porque Marisi tiene, yo la veo que tiene una cosa, pero clarísimo, él habla con la verdad, dos, si estaba metido en una relación, que no sabía, para qué futuro iba, pues para qué lo intentes, yo digo, pues puede estar con las viejas que quiera, y la otra nena, no tiene el derecho, de hacerle reclamos, porque ella ya tenía una relación, entonces él podía estar con todas las nenas, que quisiera, y ella sabía, uno pone ese celos de amante, claro, celos de amante, ustedes, cómo se atreven, a estar tratando así, al nene, después de que le cogieron el celular, cómo se atreven, ustedes, a andar tratando así al nene, ni más faltaba, le cogieron el celular, qué deslealtad tan grande, oye, ¿sabes qué es lo que pasa? Que es que si tú, en cinco años, no lo habías dicho, alguien tenía que decirlo por ti, porque no tenía, no habías tenido, los pantalones, las diez grandotas, para decirlo tú mismo, entonces alguien te tuvo a ver, pero no, qué pecado, este pobre, le cogieron el celular, si las cosas se ha hecho a muchachos, no nos quedemos solo con el caso de la infidelidad, yo sé que ese es el principal, y es el eje de toda la historia, no me digas que van a defender a hoy en el celular, no, estoy viendo entonces que era un grupo de amigos, falsos, o sea, era un grupo de gente, no hay amigos, no hay amigos, pues Giri, yo supongo que son muchos años de convivencia entre ellos, y que en el momento, en el que el uno tiene la astucia de metérsele con la mujer al otro, esa pregunta tuya sobra, pero ese triángulo que tú dices que debía haberse roto, yo sin culpar y no soy, no voy en contra de la esposa de Yader, ella era la única que podía romper ese triángulo, porque si de verdad era maltratada, era víctima, vulnerable, y se estaba vinculando los dos, ella era la única que podía, porque es que el niño no puede decirle, ay tú, se metió conmigo porque tú le pegabas, un caballero, un caballero también sabe perfectamente, decir que no, no me vengan a mí con el cuento, que es que a los hombres no se les puede ofrecer cualquiera, porque inmediatamente se lo tienen que andar dando también a cualquiera, oiga, usted también tiene dignidad, usted también sabe decir que no, entonces también hay que aprender a decir que no, tanto mujeres como hombres, tienes todas las razones, en eso sí te apoyo totalmente, pero venga, que es que hay muchas cosas para seguir averiguando, porque una vez se sabe la historia, una vez le cogen, le hackean todo lo que acaba de denunciar, y le llegan estas capturas, pantallazos, allá de, y llegan al carnaval de Barranquilla, hay una presentación, y este caballero se pierde, y no lo volvemos a ver, ¿qué se hizo? ¿se perdió? Pero mira para que le pregunte, ¿dónde te metiste? Bueno, yo me puse a parrandear, yo esperaba en si así, ahí tengo en mi celular la notificación del coordinador o del manager, yo hablo con Kenel, con Kenel, yo hablo con Kenel, y Kenel me dice, jodanene, ven acá la situación está tensa, yo hice mis dos primeras presentaciones el día de que todos se enteraron, la situación está tensa, entonces pues escogela suave, mañana no te aparezcas, o vamos, aparecete en los que tienen compromiso donde estemos todos, pero la situación siguió tensa, siguió esto, siguió lo otro, y pues yo dije, ven acá, yo me voy, o yo voy a esperar que me escriban, a ver si vamos a tocar, o a ver si vamos a, si me entiendes, pero nunca me llegó, ey nene, ¿dónde estás pila que ya vamos para Tarima? ey nene, nunca, nunca, yo tengo las pruebas en mi celular, y pues de ahí no supe más nada, yo me puse a parrandear, y después me quedé encerrado llorando tres días en un hotel, y de ahí sí me ven a dar la cara aquí a mi familia, yo quise darle un manejo a toda la situación, hablé con el representante legal, que en el yo hablé, esto está pasando así de este modo, y pues lo que hice fue como que encerrarme sinceramente, y pues el primero que pensé fue en mi familia, en mi familia, y pues, y obviamente en el dolor que causé. ¡Te amé, te amé, dice Alfonso Carrascal. Pero ¿cómo lo vas a amar? Porque es que yo amo a la gente sincera, fue clarísimo, lo que necesitamos en este país, ojo, ¿qué prefiere usted? Ya después de haber cometido el... ¿qué hace? ¿Voy y lloro? ¡No! Vargas, te desconozco tanto, a él no se le pasó un momento, no se le pasó por la cabeza en ese momento decir, yo voy a dar la cara, voy a ir a arreglar esta situación, no, yo espero a que me llamen, hasta, y como a mí nadie me llamó, pues hasta yo me voy a parrandear, chico, chao, me voy a parrandear, hasta que me llamen a trabajar, gracias. Pues Mari, ¿qué hace uno? ¿O me desgasto en el hotel tirado? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Te desconozco, te desconozco, este no es el barrio que yo conozco. Es que yo a él le celebro la verdad, nos dijo la verdad, estaba un parrandado. La verdad no te exime de que haya sido, he estado mal hecha. Listo, maravilloso que nos haya dicho la verdad, y así se debe afrontar, porque si no es otra mentira, pero tú eres inocente o eres cínico, ¿qué es esto lo que está pasando? Pero ustedes se quedaron en que se fue a parrandear, minutos después dijo, fue a parrandear y después me encerré, tres días en un cuarto a llorar, claro, hay una culpa. Espérense un momentico, como dice Giraldo, el hombre se encierra a llorar, y a tratar de entender su culpa, tres días en un hotel, esos son carnavales amargos, pero es que no solo eso, este hombre se le vino al mundo encima, y hasta amenaza recibió. En estos momentos yo no puedo salir, en estos momentos yo llevo ya 10, 15 días encerrado, me llegan mensajes, te veo parado en una esquina, mal no sé qué, te voy a zampar una puñalada, te voy a, o sea, yo sé que ya a él no la está pasando bien, pero hoy tampoco, que no me dicen, perro lo que ya sabemos, perro no sé qué más, perro no sé qué cosa, donde vea tu papá, imagínate, donde vea tu mamá, o sea, que cosa, es una cosa impresionante, a mí me, mira, una de las cosas que me escribieron, ¿cómo quieres que te recuerden, perro no sé qué? Yo le recuérdame como tú quieras, porque en estos momentos, personas que yo sentí, que ayudé, que parrandeamos, que como diría uno, trago y toda vaina, o sea, no fueron neutras, ¿me entiendes? Entonces, en estos momentos, a esas personas no les diría nada, que Dios los bendiga y ya. Ah, si ven Mari, es que las amenazas no se justifican, por más de que tenga la culpa, eso tampoco basta ya, es más, yo les propongo para que ustedes se revivan, porque cabras poco conozco su música, pues que saquen la nueva versión de El Santo Cachón, sería en este momento. También yo sí les voy a proponer que hagan lo que debieron haber hecho desde un principio, y es encontrarse el uno con el otro, y si lo quieren hacer con las camas de la red, acá se las dejo muy a la orden, mis amores, porque me parece que esto debió haber pasado hace mucho tiempo ya, desde que empezó todo este desastre, encuentres el nene, encuentres el Yadel, siéntense y abren las cosas como varones, y no, váyase, escóndase, métase, no, como varones, ahí verán si me aceptan la invitación. Estás proponiendo un encuentro de ellos dos, con nuestras cámaras. La estoy proponiendo, así es, estoy poniendo las cámaras de la red a su total y completa disposición, para que esto se arregle como se tiene que arreglar, y por lo menos se empiecen a resarcir tanto daño que está. Bueno, pero esperemos un momentico, porque aquí es un triángulo y son dos, yo también propongo que Ani nos hable, y escuchar la versión de ella, porque es que ella también tiene una versión, de esta historia, pero les quiero contar, que el Nene Carracal había cerrado sus cuentas, sus cuentas sociales. No. De redes sociales, claro. Pues, señoras y señores, él habló con la red, y se comprometió, solemnemente, a que las abren. Y otra cosa, muchachos, no podemos quedarnos así como inermes ante las amenazas, es de muy mal gusto, las redes sociales no son para amenazar a las personas. Eso no se hace, estoy de acuerdo, no señor. Si quiere comentar algo, comente, y a él, no, no responda, por favor, no es sano. No se enganche ahí. Y en caso de tener que involucrar a autoridades, involucra a las autoridades. Exactamente. Pero las amenazas son... Porque ya él está bien enganchado. Sí. En la historia. ¡Oh! ¡Vamos! Qué bueno que siga con nosotros. Bueno, hemos visto el día de hoy a Nene Carrascar, el acordeonero de cabras, hablando sobre la infidelidad, sobre los motivos, hablando sobre qué le duele, hablando sobre esta mujer, hablando sobre cómo se enteraron, qué hizo después de que se enteraron, en fin. Absolutamente de todo. Y gracias por ustedes, por estar comentando, sobre lo que estamos viendo. Sí, está la gente muy activa en las redes sociales. Bastante. Igual que enumerar la red al aire. Ojos sin violencia, sin insultos, sin amenazas. Por favor, a este caballero. Bueno, ustedes preguntaron antes de ir a comerciales, por un... si él volvería o no con Ani, pues, porque de todas maneras, pues, si yo soy el motivo de la ruptura de una relación, pues, algo de responsabilidad, la tengo que tener. Es lo que hace el país, y se pregunta el país, pero aquí mi pregunta, Nene, ¿volverías? No, señor, no. No, porque es que, vuelvo y te digo, sería muy... O sea, yo lo que quisiera, lo que quisiera en estos momentos, es para dejarle un mensaje a Colombia, que los hogares sí se pueden recuperar, viejo men. O sea, yo venía en ese... ya contándole una cuestión muy íntima mía, pues, de como de ya nivelarme, ya no voy a andar con esta, sino con esta, y pues, pues, ya es una cosa muy privada, y pues, pues, yo no lo volvería a hacer, ¿cómo lo voy a volver a hacer? ¿Quién va a querer volver a matar, robar? Bueno, aunque los vicios nunca se quitan, el puerca apoyara nunca pierde el vicio. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Perdón! ¡Ojo! Yo de verdad estoy viendo... Puerca apoyera no pierde el vicio, vaca roncera no pide el portillo. Y tienes toda la razón. el oro viejo no da la paz. Pero esto, Mari, es no tenerle, no tenerle cuidado a un juicio social, que se hace sobre los que hacen poner cachos, rompen las relaciones, intervienen, se meten en los matrimonios ajenos, y todo eso. Eso ya es no tenerle miedo a nada. Mire, eso no lo dice cualquiera. De verdad, podrán ustedes decir tan cínico, Carlos Vargas apoyando, pero si no se apoya, es que me gusta la honestidad del nene. Otra cosa, yo le defiendo donde él dice, no voy a volver con ella, porque es que lo que él disfrutaba era ser el amante, y es que hay unas mujeres y hombres que les gusta ser amantes, y si se le acaba de ser amante, no lo disfrutan igual. el que es perro es perro, y donde le dan, come. Exacto. Donde le den, como quien dice, gallina, gallina, gallina que come huevo aunque le quede en el pico. Eso. ¿Qué? Tienes toda la razón. Fue un mensaje súper lindo, estoy súper enternecida, de verdad, me tocó el corazón, el hecho de que él quiera que ese matrimonio entre Yader y Ani se recupere. ¿Por qué no? Total. Pues, Mari, si esa recomendación... De verdad, o sea, ¿me estás mamando gallo? No, si esa recomendación te llegó al alma y te interneció. ¿Qué me va a llegar al alma y te interneció? Esta otra, esta otra, te va a dejar como olla pitadora. A ver, mira. Me invito a todos los hombres a que cuiden a las mujeres porque es que he fregado ese tipo de situaciones. He fregado y yo sé que lo que me están escuchando saben de qué les hablo. Es verdad, Mari, estás encamada. Mari, es verdad. Espera, un momentico, yo invito a todos los hombres a que cuiden a sus mujeres. Me invito a todos los amigos a que no se acuesten con la mujer del amigo también. A ver. No, porque también cabería de pronto aclarar eso. Ahora, lo que tú dices tienes toda la razón. Hay que preservar, y lo he dicho y no me cansaré de decirlo, ese amor alejando lo más posible las tentaciones. Y tú, en ese momento, nene, fuiste una tentación y tú lo sabías. Entonces, si a ti no te alejan, aléjate tú, que bastante grandecito que estás. Todo ha sido justificación, transjustificación, transjustificación. Y la disculpa, ¿a dónde está? Tú tienes que sentirte, nene, de todas maneras, mal por lo que sucedió. Tú tienes que ofrecer disculpas públicamente por haber sido parte de lo que pasó. No, y por haber sido motivo de un escándalo público, pero escúchalo, escúchalo. A ver. Me arrepiento y espero que si me está viendo, ella tiene que tener, que tenga su relación, porque uno como hombre tiene que tener pantalones, mi hermano, para aceptar los errores. ¿Sí me entiendes? Esto le puede pasar a cualquiera y no me estoy justificando y me arrepiento, vuelvo y se los digo y no me voy a cansar de arrepentirme. Mañana más tarde, no sé si me daré un abrazo con Yader o me quiera meter una puñalada, uno no sabe porque es apenas lógico. Pero los amigos que están con él apoyándolo, saben el estilo de vida, hombre, también aconsejenlo porque le dicen el sensei, pido perdón, Yader, te pido perdón, pero yo tampoco la estoy pasando bien y créeme que también es culpa tuya. Y ojalá, ojalá, ojalá y pues cuenten las cosas con tu esposa, mañana más tarde, no sé, porque es que todo se perdona si es que los matrimonios son así, que ojalá y hablen, que ojalá y hablen y se coloquen de acuerdo, pero es que Yader en estos momentos tiene que reconocer su error también, así como yo estoy reconociendo públicamente el mío. No es por justificarme, es duro, es duro, es duro, 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 pero yo sé que Yader en estos momentos también mira al cielo y en su momento va a tener apenas, deje de tener ese poco de cuchicheo que yo sé que él se va a auto-evaluar y va a decir, sí, yo también cometí un error y yo mandé a que esto pasara. Aquí definitivamente hay una crisis, una crisis profunda, la gente se estaría preguntando si perdonaría una infidelidad o no la perdonaría, pero muchachita, yo te voy a considerar más a ti, porque es que entonces para el uno fuiste un error y para el otro, ¿otro error? No, no puede ser el error de dos. No, 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 no. Hay algo que si debemos de verdad analizar y es que hace ocho días ya de cuando habló en la manera en la que habló jamás nos comentó nada sobre que hubiera una crisis en el matrimonio, pero pues si es así que en efecto ya esto está quedando al descubierto, en efecto necesitan, tienen que buscar ayuda. Ahora, no es el Nene Carrascal con todo y que también me parece que ha sido muy honesto y muy sincero el día de hoy a la hora de hablar sobre lo que sucedió, el que vaya a ser el terapeuta de familia, ya pues, o sea, que esté ahorita dando consejos, aquí en la red no lo vamos a graduar como terapista de pareja, tampoco, entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Cuatro, cinco, ay, a mí no me enreden esta pregunta porque aquí ya me están, aquí en redes sociales ya me están diciendo ¿qué? Desen Vargas, pregunte otra vez, está preguntando lo mismo que yo, si fueron de tres a cinco años de relación oculta y hay un niño, ay, cierra el pichacho, en el supuesto matrimonio de Yader y la, y la, Ani, 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 perdóname, yo quiero saber el niño de él o de quién es. Bueno, bueno Vargas, bueno ya, ya, esa pregunta se la hicimos de mejor manera como tú la haces, porque es que tú la haces con una inquina que no es del estilo de nosotros en la red, pero mira, esa pregunta no podía faltar, ahí está la respuesta. Yo sé que esta pregunta venía pues, pues hay que asumir la responsabilidad como es, si en estos momentos yo estoy aquí parado diciendo que soy honesto mismo, honesto conmigo mismo, hay que ser honesto, pues yo no sé sinceramente, no lo sé, no lo sé, yo sé, no sé si Colombia me irá a odiar más, pero estos son casos que se dan y hay que asumir la responsabilidad de lo que está pasando. Claro que me dio susto, claro que me dio susto y es que a cualquiera, yo sé que muchos se preguntarán a ese hijo es del nene y, pero ese es más de ella del que cual, del que, ¿sí me entiendes? Porque eso fue una situación que ella y yo conversamos, se los digo aquí, pues ella coge, mira, ella en su momento de cuidarse y de, ¿sí me entiendes? Pues nosotros dijimos, hombre, vamos a parar con esta cuestión, sí lo habíamos dicho, y yo entre otras, entre el cinismo de uno, diría uno hablando, hombre, vamos a dejar esto quieto, vamos, y pues yo te digo, siempre, yo empecé a sacar como cuentas, como hombre uno que es, yo, no hombre, eso no, 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 no es mío, yo cogí, me desaparecí, pues yo viajé para donde yo tenía la relación que tenía y pues, ¿sí me entiendes? Sacando cuentas, como cuentas claras, chocolates, pesos, no, pues y lo que salga más adelante, aquí me tendrán sentado otra vez, asumiendo otra vez mi responsabilidad, ¿sí me entiendes? Pues porque, porque estas cosas son es comprueba. Perfecto, al menos asume una responsabilidad que no está segura, está haciendo otra vez práctico. Pero fíjate, tengo una pregunta, él se fue para donde su otra relación, o sea, Annie era el cacho del cacho. Sí, por eso yo digo, por eso yo digo, uno pone celosa del amante y eso no existe en Google, pues es que eso uno no puede estar en él, uno no puede estar en él. Yo le voy a decir una cosa, chicos, que tal, porque para sostener varias relaciones al mismo tiempo durante un tiempo, de un tiempo tan largo, eso es un talento. Mari, es que lo que salió en los audios era que ella lo celaba con las otras mujeres. Claro, acuérdate, encanta el mundo como pregunta Mari Méndez. Mari Méndez, yo te quiero ratificar. a mí me da mucha pena con todos ustedes, pero aquí está la implicada, que es a Annie, y Annie ha tenido ciertos acercamientos con nosotros, hemos hablado un par de veces y la verdad es que una vez más te lo reitero, Annie, tienes a tu disposición también las cámaras de la red, estamos completamente dispuestos y con mucha disposición de oírte, de oír tu versión, sabemos de tus tiempos, sabemos que querías de cierta manera también lograr mantener esto lo más privado posible, sobre todo por la salud de tus hijos, que es lo más importante en este caso, pero yo pienso que es hora de hablar, así como lo han hecho estos dos señores, el nene lo hizo, Yader lo hizo, es tu momento Annie y pienso que es hora de que Colombia conozca tu verdad, punto, para descontar. esta semana llegó una carta donde el grupo Cabras públicamente despide a su acordeonero, lo saca de la agrupación, es decir, rompe la sociedad, ¿qué va a pasar con Cabras? es la pregunta. En Cabras, yo te lo digo sinceramente y que esto no me vaya a afectar a mí con mi grupo porque sigue siendo mi grupo y mi grupo favorito, en Cabras hay deslealtad desde hace rato, la lealtad en Cabras no existe a mí porque hoy me tocó, porque me tocó hoy a mí, pero donde el celular chuzado hubiese sido de alguno de mis otros dos compañeros, te lo aseguro que se encuentran más porquería, a mí en estos momentos me están tratando como si yo hubiese matado, como si yo hubiese robado, a mí me mandaron los acordeones, para mi casa, como si yo hubiese, y en Cabras han pasado personas que han hecho de falcos, robos, y entran a la oficina como si nada, y a mí en estos momentos me mandan una carta de despido y yo quedé frío, o sea, yo en estos momentos ni a la oficina me puedo acercar y es entendible que los amigos apoyen a Rafa, pero me meto con la mujer de un amigo porque me gustó, porque nos vimos vulnerables, porque ella me contaba sus cosas, nos entendíamos y por eso sigo fuera de mi grupo, solo Dios sabrá donde me va a colocar y se los digo sinceramente y deñar, este man se va a sentar y hablar de Dios, es que este es un propósito que Dios tiene conmigo y ahora tengo que pensar en cómo pagar mi casa, cómo pago una cosa, a mí como te digo que me dolió también la carta de despido lo que había es que por deslealtad y por yo tengo cómo comprobar que allá en el grupo son más desleales que yo, o bueno, o igual de desleales diciéndolo así, porque como te lo dije anteriormente y te lo reitero, hay personas que cometieron de falcos y entran a la oficina como si nada, a mí me han pegado cacho, pero yo no he salido a publicarlo, jamás, como el que le pasa una vaina esa tiene que quedarse callado y resolverlo él solo y mamá se supea él solo, pero sí entiendo de que puede haber un show mediático porque es que yo siento de que pues el manager mío debió de haber manejado la situación con los dos y yo es Laura y con él no lo he visto y me parece que pues ahí también faltó un tema con el manager pues debimos de haber manejado la situación y ponerse neutro en esa situación. Yo quisiera volver, te lo digo sinceramente, así suena cinismo, yo quisiera volver porque es mi empresa, porque es mi empresa, ella fue una empresa que yo construí y esto era un problema entre Yadera y yo, así hubiese sido muy fuerte y hay un programa de televisión que me gusta tanto, yo no sé si sabe esa historia, del Chavo, cómo demoró Kiko y, 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 ¿cómo es? y el Chavo, en una situación que demoraron un poco de tiempo sin hablar, si fueron tan profesionales que es el programa más exitoso o ustedes no saben esa historia. que es eso, pero, pero, ¿cómo terminar el Chavo y todo esto? como Kiko, mira, así caminado, Kiko, mi amor, pero yo le voy diciendo una cosa, mi amor, se te acabaron las mujeres porque las que vos conseguís son bandidas, dejas que les gusta la plata y vos sin plata, peor mi amor. ¡Te jodimos! ¡Ay, Dios mío! ¡Claro! ¡Ven, nene! ¡Ven, nene! Entendemos que, vea, estas son situaciones que el uno le roba al otro, que hay de pronto infidelidades adentro de una banda con ellos mismos, que no se quieren, que hay hipocresión, esto pasa por todos lados, pero a alguien en algún momento le toca pagar los platos rotos y en este momento fue a ti. Obviamente, Mari Méndez, hay muchas cosas por arreglar, asuntos legales con la agrupación y los personales que son los más dolorosos y son los que han trascendido más porque obviamente a la gente le interesa más. Yo sí quiero agradecerle al nene Carrascal por habernos concedido esta entrevista porque no debe haber sido fácil tampoco para él hacerlo y porque de todas formas es exponerse ante todo un país.